La comicidad es el chiste directo, ¿no? Es por ejemplo el que dice, este... Voy a asegurar el campo contra incendio. Y el otro le dice, este... ¿Y por qué no lo aseguras contra el granizo? Dice, ¿y cómo hago para hacer caer granizo? Ese sería un chiste. Y un humor es, este... Dos locos que vienen en bicicleta y uno le dice al otro, Che, ¿qué te parece si creamos bicicleta? ¿Crear bicicleta o botarlo con serio? ¿No se puede? ¿Cómo lo hacemos? Mirá, muy fácil. Ponemos una bicicleta en el suelo, ponemos la otra encima y esperamos que nazcan bicicletas. ¿Te parece? Bueno, sí, dale. Se baja un loco la bicicleta, la pone en el piso, se baja el otro loco, pone esa bicicleta encima de la otra y se sientan los dos a esperar. En eso viene un tercer loco, le dice, Che, ¿qué están haciendo? Estamos esperando que nazcan bicicletas. ¿Con las gomas puestas? Ese es su marco.